El Ministerio Evangelístico, rescatando jóvenes para Cristo, presencia. De las tinieblas a la luz. El testimonio de un joven que fue atrapado por el bajo mundo del satanismo, el ocultismo y las drogas. Pero hoy ha sido transformado por el poder de Dios y está dando a conocer cómo los satanistas han venido destruyendo a muchas iglesias, ministros y jóvenes. En este testimonio se revelan los misterios del satanismo, de la brujería, las misas negras y los sacrificios humanos. Bienvenidos. Quiero invitarlo a la palabra del Señor. Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y quiero, por favor, de que en esta noche, usted esté muy atento a lo que el Señor quiere hablarle. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dios, usted va a decir conmigo, amén. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Señor, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí, con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús viva el mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplos para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén, a Él, a Él, a Él, sea la gloria, iglesia, a Él, a Él, sea la gloria. Oh, precioso es el Señor, quiero tomar la vocería de aquellos amigos míos, que tal vez no alcanzaron a salir de donde pude yo salir. De aquellos jóvenes que tal vez murieron por causa del satanismo y de haber salido de las garras de Satanás. El diablo al que bien le sirve, el mal le paga. Hoy, en muchos países, Centroamérica, Norteamérica, Colombia, el satanismo ha cogido una fuerza impresionante. El satanismo ha crecido de una manera asombrosa y vemos cantidades de jóvenes metidos en sectas satánicas. Vemos cantidades de jóvenes practicando el satanismo por ignorancia. El apóstol Pablo dice, en la carta que leímos a Timoteo, que él era antes un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de él, porque lo que hacía, lo hacía en incredulidad. Y yo sé que muchos jóvenes hoy están practicando el satanismo por incredulidad. ¿Y sabe por qué la mayor parte de esos jóvenes están allí atrapados? Por culpa de sus padres, que ya no les han brindado, ni les brindan, ni amor, ni comprensión. Y hacen que esos jóvenes y adolescentes se refugien en el satanismo. Pero, esta noche, el Espíritu Santo, me ha mostrado varios de ellos en este lugar. Pero, en esta noche, yo sé que el Espíritu Santo va a tocar sus vidas, y va a cambiar, y va a llenar esa necesidad que ellos tienen. Así que prepárense para tener un encuentro con Jesús en esta noche. Aleluya, Padre, te alabamos, Padre, te adoramos, y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Padre. A la edad de 10 años, en Santa Marta, un niño de 10 años empezó a levantarse entre drogadictos, ladrones, asesinos, con un corazón lleno de resentimiento y de odio hacia todo lo que se llamaba Dios. Yo no comprendía el por qué, si Dios existía, por qué me había quitado a mi mamá, con tan solo yo tener 10 años. Y recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de un odio terrible, un odio satánico. A los días de nuestro Padre habernos llevado hasta Santa Marta, Él regresó hacia la isla, y mi corazón cada día se iba creciendo en odio, en resentimiento y en amargura hacia todo. Ahora ya no odiaba solamente a Dios, ahora también odiaba a mi familia y a mi papá. Yo recuerdo que una de mis hermanas, un brujo, lanzó un espíritu de muerte contra ella, y mi hermana cada día se iba secando y se iba secando, iba secándose. Y la llevaban al médico, y el médico decía que ella no iba a poder vivir. Y yo preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi familia? Hermano, Padre, Dios te dio hijos para que los criaras. El Señor te dio hijos para que les dieras afecto y mucho amor. Yo recuerdo que una noche, a las nueve de la noche, salí hacia un corral que había al lado de la casa, donde vivíamos en Santa Marta. Y allá, muy oscuro, yo no sabía que era un pacto satánico, tampoco conocía Satanás. Nunca había hecho un conjuro, pues nada más tenía diez años, era un niño todavía. Y allá, yo recuerdo, que influenciado por espíritus satánicos, y por el odio que yo atesoraba en mi corazón, empecé a invocar a Satanás, y a pedir que se presentara en el lugar donde yo estaba. Yo recuerdo que ese día, yo dije unas palabras como, Satanás, Satanás, si tú me permites vengarme, si tú me permites vengarme de Dios y de toda mi familia, yo prometo servirte en toda mi vida. Eran unas palabras de niño, de pronto, hasta más adelante se me iban a olvidar. Recuerdo, que casi cumpliendo mis once años, un familiar mío llegó a esa ciudad, y nos llevó hasta San Andrés. Ya para cumplir mis once años, empecé, disque, a estudiar, y en la escuela, tanto, tanto, era el odio que había en mí, que no me quisieron aceptar, no me quisieron aceptar en ningún plantel educativo, allá en la isla, y me tocó empezar a trabajar. Yo odiaba a todo mundo. Yo era de aquellos jóvenes que se arrinconaban, allá callados, sin hablar con nadie. Eran aquellos jóvenes que se pintaban las uñas de negro, abnegándome a la vida, andaba vestido todo de negro, desde mis camisas hasta los zapatos, todo era negro. Y yo recuerdo que así me fui levantando allí. Empecé a trabajar en una isla, que en la isla de San Andrés se llama Yoriquí. Allá, es un antro de Satanás. Allá usted ve la drogadicción, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, como si fuera algo tan natural. Allí se ve un desenfreno de la asidia impresionante. Y en ese ambiente, trabajando de barman, repartiendo licor, un niño de 11 años, me fui levantando entre toda esa gente, drogadictos, asesinos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y allí yo recuerdo que empecé a conocer aquellos amigos entre conillas, que llegan cuando hacen falta los padres, que llegan a llenar tu corazón de basura, que llegan a confundir tu mente. Y mientras fui conociendo a alguno de ellos, empecé a tomar licor. Y empecé a tomar licor y ron y ron. Y todos los días debía tomar ron, para tan siquiera olvidar, según yo, lo que en mi corazón estaba casi a punto de estallar. Ya al tiempo, Satanás empezó a formar aquella trampa donde me iba a meter. Y cuando ya el alcohol no llevaba el vacío de mi corazón, aquellos muchachos me dijeron, Dudes, no vamos a seguir saliendo más contigo, porque cada vez que salimos contigo tenemos que llevarte borracho a tu casa. Ellos me mostraron ese día 50 gramos de cocaína y como yo necesitaba llenar ese vacío, hay muchos jóvenes hermanos que necesitan llenar vacíos en su corazón, que saben, no lo están encontrando en sus hogares, no lo están encontrando en sus padres. Usted como padre debe llenar el vacío que hay en el corazón de su hijo. Hoy hay muchos hijos de cristianos que están allá afuera metidos en las rodas, metidos en el satanismo, metidos en cuantas cosas, porque en su hogar no encuentran alguien que llene el vacío que hay en sus almas. Y yo recuerdo que ese día en un prostíbulo ellos me dieron un gramo de cocaína y ese día consumí y créanme hermanos que yo me sentí tan diferente, me sentí tan diferente porque aquel vacío que había en mí como que la droga lo estaba llenando. Y yo recuerdo que una vez por mes yo consumía cocaína al cabo del tiempo ya la cocaína no me empezó a hacer más el efecto que yo necesitaba. Y empecé a experimentar con otras drogas, empecé a fumar marihuana, empecé a inyectarme heroína y morfina en las venas, empecé a consumir hojas de mata de maracuyá, hojas de mata de plátano, empecé a chupar boxer, gasolina, W40, empecé a inyectarme whisky con azúcar en los talones del pie, empecé a practicar y a buscar tantas cosas porque yo necesitaba que algo llenara mi corazón, que algo llenara el vacío. Lo último que alcancé a consumir fue el líquido de frenos tratando de buscar algo que saciara ese vacío que había en mí. Ya a punto de suicidarme me compré un revólver un 38 mango corto de 8 balas y un día salí a la casa y enfrentarme con uno de los líderes de una pandilla muy grande ayer en la isla. Y yo recuerdo que ese día yo fui dispuesto a que me mataran porque yo no veía que mi vida valía un peso. Para mí yo no valía un peso. Yo odiaba a Dios y cada vez que tenía la oportunidad de maldecirlo yo lo hacía. Créame, en mi corazón no había sentimientos, en mi corazón no había amor y yo recuerdo que aquel día que me enfrenté con aquel hombre ese hombre me soltó ocho balas a un metro de distancia de donde yo estaba unos disparos a quemarropa y cuando él me disparaba yo no entendía lo que pasaba. Ocho balas él me soltó a un metro de distancia y yo salí corriendo y yo salí corriendo recuerdo que de tanto correr yo me senté en un tronco a ver que había pasado a ver que me habían hecho por donde estaba saliendo la sangre pero cuando miro mi ropa yo no encontré nada a un metro de distancia ninguna bala me pudo dar yo no entendía que había pasado yo no entendía que estaba ocurriendo recurri otra vez a las drogas y ese día me fui con unos compañeros entre comillas compañeros a una finca y allá duré tres días consumiendo drogas recuerdo que en esos tres días consumí cincuenta gramos de cocaína a mí me ocasionó un derrame cerebral ese día yo boté sangre como abrir la llave de una pluma y botar el chorro de agua así la sangre salía de mi nariz yo recuerdo que ese día a las seis de la mañana aquellos muchachos me salieron y me llevaron al hospital cuando llego al hospital los doctores no entendían decían pero muchachos como estás tú vivo si no lo entendían ellos menos yo lo que me había dado un derrame yo actualmente no respiro por mi nariz normal mi tabique está torcido y a causa de eso yo creo que Dios deja señales en mí para que puedan servir de testimonio y de convencimiento de lo que puede hacer Satanás para destruir la vida de un joven yo recuerdo que ese día no pude hacer nada llegué a mi casa todo sangrado y un día sentado en un andén llegó un muchacho muy bien vestido muy bien parecido y me dice yo tengo la solución para tus problemas cuando él me dijo eso yo me sorprendí porque yo necesitaba soluciones y recuerdo que él me dijo quiero que me acompañes a un lugar y yo acepté su invitación y salí con él y empezamos a caminar por un monte muy espeso y muy profundo y empezamos a caminar y a caminar a caminar yo recuerdo que yo miraba y yo no veía el camino de regreso eso era tan oscuro y muy largo aquel camino cuando alcanzamos a llegar era las doce de la noche cuando llegamos a un solar muy grande yo recuerdo que aquel lugar habían aproximadamente unos doscientos treinta o doscientos cuarenta encapuchados muchachos y adultos vestidos con capuchas negras con unos gorros cuando yo vi eso me sorprendí pero ya Satanás tenía mi corazón preparado para lo que yo iba a ver e iba a hacer y recuerdo que aquel día cuando me llevaron a un lugar que ellos preparan que son altares de sacrificios que yo me acerco en ese altar hecho en piedra había una niña de dos meses de nacida abierta por su por su vientre y podía ver a cinco de ellos que se comían su corazón como si fuese algo tan tan normal y cinco de ellos bebían su sangre como si fuese un jugo una bebida cuando yo vi aquello yo me sorprendí y yo no podía yo no concebía lo que estaba pasando pero ese día hermano entraron tantos demonios en mi que mi corazón terminó de tener sentimientos o sea yo no sentía nada yo estaba seco estaba vacío yo lo que quería era matar lo que quería era consumir droga porque eso es lo que había en mi corazón recuerdo que a mis diez años que hice ese pacto a los once ese pacto estaba casi consolidado y aquel día llegó un sacerdote confesor la mayoría de esos sacerdotes confesores son personas profesionales la mayoría de ellos que yo conocí eran abogados enfermeras doctores psicólogos y psiquiatras había mucha gente profesional allí gente que sabía muchas cosas ellos nunca se dejaban ver de nosotros utilizaba unas capuchas gente riza y solamente se alcanzaban a ver sus ojos y su boca recuerdo que él se acercó y el muchacho que me llevó era un sacerdote de los reclutantes que reclutan jóvenes les ofrecen dinero les ofrecen fama les ofrecen poderes con tales que entreguen sus almas al servicio de Satanás y yo recuerdo que aquel día ellos me preguntaron que si yo quería pertenecer a la hermandad de los doce apóstoles de Satanás yo no le vi ningún inconveniente a mi me gustó el reto y yo quise experimentar y saber que era aquello pero aquel día ellos me llevaron a un altar en mi mano derecha yo tengo una cicatriz de aquel pacto que hice aquella vez un pacto de sangre que se debe hacer para entregar el alma a Satanás y así sellarlo y el alma queda inmediatamente comprada por él yo recuerdo que yo firmé y desde allí empecé a trabajar en la secta de los doce apóstoles yo recuerdo que mientras yo iba yo empecé a escalar niveles empecé a escalar niveles y a buscar más poder más poder yo recuerdo que cuando me comisionaron me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica en Colombia en Norteamérica y recuerdo hermano recuerdo recuerdo que la primera iglesia a la cual me mandaron era una iglesia muy grande una iglesia muy numerosa pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo yo entiendo por qué el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones ¿sabe por qué? entre eso está el don de discernimiento de espíritus porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia se monta hasta en el altar hasta cantan yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas dirigían grupos de alabanza hasta tocaban instrumentos yo recuerdo que ese día me comisionaron con otro muchacho era mi primer poder que yo iba a escalar para poder llegar al nivel del sacerdote confesor y recuerdo que ese día entramos a esa iglesia y cuando entramos a la iglesia nos vestimos como cristianos parecíamos evangélicos pero no lo éramos y llegamos y nos sentamos en la primera silla de la iglesia yo recuerdo que empezamos a maldecir a Jesús en lengua en nuestra ignorancia hermano empezamos a hablar en ingoncios lenguas satánicas óyeme bien hermano satanás tiene su lenguaje los satanistas hablan lenguas lenguas satánicas es por eso que no es todo mundo el que habla lenguas en el espíritu a veces hay personas que se ponen a hablar disparate para que los escuchen pero hay espíritus que se les infiltran a ellos y empiezan a blasfemar de Jesús sin darse cuenta y ellos creen que están hablando en lenguas espirituales y el diablo lo que está haciendo es hablando a través de ellos recuerdo que ese día empezamos a amanecir empezamos a contaminar la iglesia empezamos a pedir espíritus de todas las jerarquías y había una pesadez increíble allí pero esa iglesia no se daba cuenta recuerdo que dos hermanitas que estaban al lado nuestro levantaban las manos y decían gracias Jesús porque los jóvenes que llegaron ya están tocados por el espíritu santo amado y de esa manera muchas iglesias eran destruidas yo recuerdo que fueron 230 iglesias en Colombia evangélicas que desaparecieron hoy son lugares de prostitución hoy son cantinas son billares ¿sabe por qué? porque a veces nosotros subestimamos a Satanás y no creemos de que él hermano está activo en este tiempo y de que ha venido a robar a matar y a destruir y a veces nos confiamos recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos invocando espíritus un muchacho escúchame bien un muchacho que iba a cantar ese día subió a la plataforma y que cantarle al Señor y cuando él sube hermano Satanás y los brujos saben cuando usted está bien con Dios ellos saben cuando usted es un hombre y una mujer de oración y de ayuno ellos no se le pueden acercar a un cristiano lleno de la unción uno de los mandamientos de las leyes satánicas es nunca tener roces con evangélicos ungidos óyame bien y recuerdo que aquel muchacho se subió al altar a cantar según él a Dios porque ahora iglesia ahora los adoradores son muy poquitos ahora usted ve artistas ahora usted ve personas que lo que hacen es show y han utilizado la piedad como fuente de ganancia ya no adoran a Dios con el Espíritu y en verdad ahora lo adoran si hay dinero ahora lo adoran si hay plata en el concierto si me dan 15 millones yo doy si no lo doy y recuerdo que aquel artista porque así se puede llamar Dios busca adoradores cuantos dicen amén para que lo adoren en el Espíritu y en verdad oh aleluya y si lo busca es porque se han vuelto escasos amén y yo recuerdo que aquel artista pasó porque ahora se ha perdido hasta la ética ahora pasan los muchachos en chile en tenis en franelillas a cantarle a Jehová tenés que arrepentirte tenés que subir al altar como un ministro como un siervo le dio adorarle a él adorar su nombre aleluya y aquel muchacho pasó todo deportivo yo no sé que partido iba a jugar una camiseta de un equipo de fútbol alemán alemán y así y se subió recuerdo que nosotros allá abajo yo recuerdo que yo que yo me he otorgado un poder que era la hipnosis con el solo hecho de mirar a una persona la hipnotizábamos y hacíamos borrarle lo que tenía en la mente y así le sucedió a muchos predicadores que pasaban al altar abrían su biblia y quedaban en blanco no sabían que predicar no sabían que buscar y ahí ese muchacho pasa y cuando pasa que nos queda mirando le empezamos a hacer una hipnosis tan tremenda que aquel muchacho se tuvo que bajar de ahí con un tremendo dolor de cabeza no pudo cantar ese día en la iglesia no pasó nada eso era una nevera eso era hermano un refrigerador de lo callado que estaba de lo frío que estaba ese servicio recuerdo que salimos de allí y fuimos a rendir el informe y a mí me otorgaron mi segundo poder yo recuerdo que con el segundo poder yo podía salir de mi cuerpo en alguna proyección astral y poder llegar a casas a lugares podíamos viajar a larga distancia a molestar personas recuerdo que muchos fueron los evangélicos que atormentamos yo no sé si usted ha tenido la sensación de que un día está en su casa y usted siente que alguien lo mira usted entra para acá y usted siente que algo está detrás de usted o que de pronto se acuesta y siente que alguien se le sentó al lado o lo llaman o le chiflan o le soplan la cara hermano amado los brujos y los satanistas pueden visitar casas astralmente y molestar cristianos que estén todos zarandeados que sean cristianos solamente domingueros que sean cristianos que no oran que no ayudan que no vigilan esos cristianos son presas fácil para satanás y para los brujos aleluya y recuerdo que un 31 de octubre un día cuando se efectúan grandes sacrificios en la secta recuerdo que canales de televisión llevaban cantidades de guiones de telenovelas para que fuesen sacrificados niños por esas novelas para que tuvieran éxito para que fuesen novelas exitosas por eso le digo por eso le digo que toda persona que ve novela está siendo cómplice de sacrificios de niños toda persona que ve novela está endemoniada y se debe arrepentir aunque no digan amén acá si vas a aplaudir al rey apláudelo con gana aleluya aleluya yo recuerdo que eran cantidades de niños que a través de esas novelas eran sacrificados yo no sé cuantos conocieron la novela Rupel está de visita y muchas otras como la pezuña del diablo y otra cantidad de novelas que yo sé que usted se las ha visto sobre esos guiones miles de niños que eran sacrificados yo recuerdo que solamente un 25 de diciembre eran sacrificados ochocientos mil niños a nivel mundial en todo el mundo se debían efectuar 150 sacrificios porque Satanás iba a aparecer por 5 segundos en cada secta yo recuerdo que una vez una vez en ese tiempo Satanás iba a hacer presencia porque se iban a ordenar a unos sacerdotes y ese día debíamos esperarlo a él todos postrados en el piso exactamente las 12 en punto él debía hacer presencia ese día yo postrado en el suelo tenía la inquietud de saber quién era él en Ezequiel capítulo 3 28 versículo 13 dice que era el ángel más hermoso de la creación de Dios pero corrompió su hermosura también dice la escritura que se disfraza como ángel de luz yo quería saber quién era él usted me preguntará pero hermano Pablo usted siendo un satanista conocía la Biblia hermano la mejor doctrina que le pueden enseñar a un satanista es a través de la Biblia ¿saben por qué? mira muchos cristianos les da miedo conocer a Satanás pero los satanistas estudian la Biblia para saber cómo atacarlo a usted usted debe conocer cómo se mueve el enemigo para poderlo atacar a él y yo recuerdo que aquel día aquel día cuando estábamos postrados allí nosotros sentimos que llegó una espesura en el aire el aire se puso tan denso pero tan denso que no se podía respirar eran miles y miles de demonios que habían llegado con él yo recuerdo que yo alcancé a levantar mi cabeza con la capucha y el manto que tenía y lo que alcancé a ver fue un hombre muy rubio pero lo que me impresionó fueron sus pies los pies de él eran pesuñas como de una cabra era algo muy negro y peludo eso a mí me causó miedo terror yo me asusté mucho recuerdo que esa cantidad de demonios se vaciaban yo no podía respirar los que estábamos allí varios de los muchachos murieron de palos cardíacos y quedaron allí muertos después de eso eran sacrificados después eran quemados en honor a Satanás recuerdo que ese día aquellas mujeres doncellas que pertenecían allí que se llaman reproductoras esas mujeres estaban embarazadas se llaman reproductoras porque ellas deben estar pariendo cada año para ofrecer sus bebés a Satanás y poderlos sacrificar yo recuerdo que ese día la que no tenía el tiempo todavía para parir le abrían su vientre y le sacaban al niño como estuviera lo sacrificaban y después ella misma se autosacrificaba en un ritual que se hacía allí yo sé que usted estará asombrado estará de pronto diciendo hermano que miedo pero es en la situación de tu país es en la situación de Colombia donde diario se desaparecen niños donde diario se desaparecen jóvenes y donde está la iglesia la iglesia está durmiendo donde están los padres pendientes de otras cosas este día tal vez hay muchos de ellos que están muriendo en alguna parte de este país este día tal vez muchos se han desaparecido de hospitales tal vez muchos no regresaron a su escuela tal vez muchos hoy murieron esto no es nada nuevo hermano esto es una realidad el diablo vino para matar y destruir pero cristo vino para darte vida y vida en abundancia aleluya aleluya donde tocaba hacer tres sacrificios y tomar sangre de tres sacrificios diferentes tocaba hacer un sacrificio de un animal tocaba hacer un sacrificio de una persona y la otra sangre era un poco de sangre de la menstruación de una mujer para después tener lo que beber y a causa de eso usted ve que yo ni en mi cuerpo ni en las manos ni en los pies tengo bellos por ninguna parte y a causa de eso no tengo bellos en mi cuerpo pero tengo lo más lindo tengo a jesucristo dentro de mi corazón que me da hermosura y belleza aleluya maravilloso es el nombre de jesús aquel día me mandaron a una iglesia los nombres de las iglesias me los voy a reservar me mandaron a una iglesia donde había unas 300 personas y recuerdo que llegué con una muchacha de Venezuela Venezuela existe lo que es el monte del sorte donde se efectúan sacrificios de la manera como usted me los piensa allá Satanás tiene un trono donde los brujos le rinden a él tributos y sacrificios aún aquí en Colombia se celebran las fiestas del diablo algo satánico algo tremendo en muchas ciudades de este país hay fiestas diabólicas como el carnaval en Barranquilla eso es algo es una basura y yo sé que esta grabación la van a escuchar en Barranquilla y en muchas partes y quiero decirles que ellos los que participan en ese carnaval están endemoniados están poseídos por Satanás lo mismo que es el carnaval del Brasil algo totalmente diabólico y que está haciendo la iglesia por eso estamos orando nos estamos oponiendo aún hay algunos que hasta se lo ven por televisión debe arrepentirse hermano porque usted está participando de las obras del diablo y recuerdo que aquel día que vendían para esa iglesia con aquella muchacha de Venezuela esa muchacha tenía un rango poderoso tenía un poder satánico tremendo con decirle que esa muchacha podía hermano esconderse en las esquinas de las paredes y podía entrar el que sea y no la veían ella simplemente ponía un pedazo de madera frente a ella y se hacía detrás de esa madera y nadie la podía ver aquel día fuimos a esa iglesia la misión era destruirla en un mes y mientras que estábamos allí éramos los primeros que llegábamos según nosotros entrábamos ya la iglesia estaba abierta a las seis y media de la tarde y entrábamos y nos metíamos y nos arrodillábamos pero no a orarle al Señor al Todopoderoso al Rey de Reyes sino a decirle a Satanás y a los demonios que había en nuestros cuerpos que empezaran a contaminar que empezaran a contaminar nos subíamos en las plataformas tocábamos los instrumentos y eran contaminados tocábamos los implementos de micrófonos y amplificación y todo era contaminado pero yo recuerdo hermanos que durante el tiempo que duramos allí estábamos al diablo invocados a los demonios yo recuerdo que en ese tiempo que yo tenía doce mil espíritus dentro de mi cuerpo que cuando fallaba alguna misión ellos azotaban mi cuerpo yo tengo varias marcas en mis piernas donde cada vez que yo podía fallar alguna de esas misiones ellos azotaban mi cuerpo y me herían todo usted puede ver que yo tengo mis piernas todas marcadas todas partidas por causa de algunas misiones que no pude cumplir y que ellos tomaban venganza por aquello yo recuerdo que aquel día que entramos a esa iglesia empezamos a contaminar y a contaminar y nosotros por más que invocamos demonios no veíamos resultados invocamos demonios y no ocurría nada hasta que un día yo recuerdo que el culto estaba lleno y nosotros empezamos a hacer un conjuro y a mí me empiezan a dar náuseas ganas de vomitar y recuerdo que salí corriendo hacia el baño de esa iglesia y empiezo a vomitar sangre y era sangre y así duré varios días cada vez que yo llegaba y llegaba ese momento yo vomitaba sangre vomitaba sangre y yo no sabía que estaba pasando nadie sabía que ocurría recuerdo hermano que cuando me di cuenta un día que llegué a esa iglesia a seguir contaminándola yo no me daba cuenta que cada vez que nosotros entrábamos detrás de la puerta oh racataba aquí había dos ancianas que clamaban a Dios que estaban intercediendo y el diablo no podía entrar por la vacía baixa aleluya eran dos ancianitas de estas que no pueden caminar casi de estas que se demoran hasta ahora para llegar al templo pero esas mujeres hermano la iglesia la abrían a las seis y media esas mujeres estaban desde las cuatro clamando eran dos columnas esas mujeres que de pronto en la iglesia ni les prestan atención que no son de esas que son muy muy conocidas en la iglesia porque participen no esas mujeres desde que llegaban estaban postradas en el piso orando pidiéndole al Señor que su presencia nunca faltara esas mujeres que eran mujeres de corrupción y de poder no eran mujeres de novena y de chisme eran mujeres de fuego aleluya hoy lloramos mi padre por esas ancianas gracias por los ancianos de la iglesia papá que son columnas de nuestros ministerios hermanos y durante casi un mes vomité sangre ya me estaba muriendo y no pude seguir más allá yo recuerdo que ese día llegamos a rendir el informe al mes los demonios que no me dejaban dormir me azotaban me daban muy duro mis espaldas si usted ve la planta de mis pies yo tengo muchas cicatrices allí por la cantidad de cosas que me hacían recuerdo que iba a alcanzar otro poder en el satanismo hay muchos niveles mas yo iba a alcanzar el séptimo nivel y recuerdo que cuando me comisionan a un estadio yo iba para un estadio baña con un predicador que venía de Houston y cuando llegamos a la campaña nuevamente como cristiano hermano no coma de todo el que se vista como cristiano ese tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo no le crea a todo el que venga como cristiano que muerde los frutos si no muestra fruto de arrepentimiento ese es un diablo todavía está entemorizado y nosotros fuimos a la campaña eso sí escuchen esto hermano escuchen esto ministros pastores hermanos predicadores evangelistas antes de que usted vaya a una campaña usted debe limpiar aquel lugar con ángeles conquistadores ¿sabe por qué? porque cuando una campaña le hacen publicidad y a mi me fascina cuando mis campañas le hacen publicidad porque a mi me encanta que el diablo esté allá para que vea el poder del todopoderoso y salga huyendo aleluya yo recuerdo que un mes antes de que la campaña se diera ya nosotros habíamos cercado el estadio y cuando llegó el día de la campaña había una cantidad de gente allí yo no entendía que estaba pasando si nosotros si nosotros habíamos lanzado demonios de todas las esferas y de todas las clases más ese día cuando la campaña comenzó ese día nosotros nos hicimos al frente de la tarima el que estaba dirigiendo el culto le entregó al que iba a adorar a Dios todavía en mi vida yo no he podido ver con el respeto con el respeto de los adoradores no he podido ver a un joven con ese nivel de unción todavía no lo he visto yo recuerdo que ese joven cuando pasó al altar que se paró frente a toda esa multitud nosotros allí como a tan solo unos 5 metros de donde estaba él ese muchacho agarró su micrófono y con un espíritu de adorador con mucha humildad porque como le dije al principio los brujos lo conocen cuando usted está en pecado ellos pueden sentir cuando usted está bajo de oración ellos pueden saber cuando usted ha cometido pecado y no se ha arrepentido y empiezan a contaminarlo cuando nosotros vimos a ese muchacho nosotros veíamos que de dentro de él lo que salían eran rayos de luz hay un demonio hermano que cuando una persona está mal él revela a los satanistas y a los espíritus que están contaminando que la persona o está mal o está bien con Dios yo recuerdo que allá se hacían orgías y rituales y se enviaban espíritus a las iglesias de frialdad de apatía algo que usted debe conocer que utilizan los satanistas ellos trabajan mucho la cartografía les voy a enseñar que es la cartografía ellos cogen un lugar determinado por ejemplo Medellín y empiezan a ubicar las iglesias evangélicas los puntos de iglesias evangélicas y alrededor de cada iglesia abren sectas prostíbulos lugares de drogadicción peluquería de homosexuales y un poco de basura y empiezan a rodear las iglesias los brujos se toman las entradas de la ciudad empiezan a levantar lugares altos es por eso hermano que yo le digo a los ministros hermano entre más iglesias pueda abrir háblalas no importa habla las iglesias que más pueda porque el diablo también está trabajando duro para abrir prostíbulos para abrir discotecas para abrir tabernas para abrir lugares de bendición y a veces nosotros nos ponemos bravos porque nos abren una iglesia allá en una cuadra que bendición hermano que hayan infinidades de iglesias en Medellín para que todo este país pueda conocer al Cristo de la gloria con el estero aleluya santo de Israel aleluya y se hacía un gran desnisa negra y sabe que le voy a decir sabe que le voy a decir ahí se cogían los nombres de las iglesias y se echaban en los sacrificios y déjeme decirle iglesia que no esté parada firme sobre la roca es una iglesia que va a ser exterminada dentro de poco tiempo yo pude ver muchas iglesias que eran contaminadas de esa manera y eran cortadas desaparecían ministros recuerdo que aquella muchacha venezolana un día entró a una iglesia y se hizo bautizar y se hizo bautizar oye bien se hizo bautizar para poder subir a la plataforma porque en esa iglesia eran muy celosos con la plataforma con el altar y la muchacha se hizo bautizar y al primero que agarró fue el pianista sabe que es lo primero que un satanista busca para destruir el grupo de intercesión de la iglesia y el ministerio de la alabanza logrando esos dos objetivos enfrían cualquier iglesia es por eso hermanos que no es cualquiera que se debe subir a la plataforma al altar a cantar a ministrar no puede ser cualquiera el que se sube aquí es porque está apto porque está preparado porque ha sido escogido por Dios para subir al lugar santísimo aleluya alabándose a Dios y aquel día que estamos allí que ese muchacho lleno de fuego tomó su micrófono el compañero que estaba conmigo y yo empezamos a tratar de bloquear su mente empezamos a lanzar espíritu demonio y yo veía que ese muchacho no se mosqueaba ni se movía hermano amado ese muchacho tenía un fuego había un poder en el grande y yo recuerdo que el empezó a entonar un himno ya en las iglesias se han acabado los himnos ahora lo que se escucha es un poco de locos tocando rock y metálica según dice cristiano y que tocando eso eso no eleva mira el diablo ha engañado un poco de iglesias vamos a utilizar la metálica para ganar a metaleros tú tienes que utilizar el puro y tu santo para que ellos también alaban 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 aleluya ahora usted lo ve con el cabello largo según y que con mocos de nazareo con candongas aquí piercing con gafas oscuras en los púlpicos tocando parecen también unos endemonios que unos cristianos yo escúchame bien hermano a mi yo no escucho a cualquier motivo de puerco para que me ministre con música yo tengo a mis adoradores que me elevan a la presencia del señor no compre música de cualquier raspado que vea por ahí diciendo a los espíritus porque hay muchos que no son cristianos que están componiendo canciones y los hermanos se los llevan para la casa no sabiendo con que espíritu compusieron esas letras Dios aleluya aleluya y cuando ese muchacho empezó a entonar un himno que yo sé que ustedes lo conocen él empezaba a decir señor mi Dios a contemplar los cielos y el firmamento mira mi amado y cuando ese muchacho empezó a cantar empezó a elevarse hermano mis oídos que empezaron a pitar y yo con más espigas que le lanzaba yo no lograba hacer nada y la cabeza se me ponía grande el que estaba al lado mío ya estaba desmayado ese muchacho tenía un poder cuando adoraba al rey y cuando él decía mi cora y levantaba esa voz hermano yo en mi vida jamás había aplaudido por las rodillas yo estaba temblando por todas partes mientras él oraba mientras cantaba yo temblaba oh precioso es él y cuando ese muchacho decía mi cora en toda la canción cuán grande es eso le duele al diablo cuando usted dice cuán grande es y yo recuerdo hermano que a mí me tocó agarrar al muchacho que había ido conmigo y sacarlo arrastrado del estadio cuando yo salí que los oídos se me querían estallar yo me senté en un andén y ahí en el andén yo me empecé a preguntar pero qué pasa yo tengo séptimo nivel en satanismo yo tengo tantos poderes qué pasó y cuando yo pensaba lo que ese muchacho de 24 años había hecho conmigo yo empecé a preguntarle pero qué poder tiene él si satanás tiene más poder que jesucristo pues eso es lo que le enseñan a los satanistas y yo empecé a cuestionarme y llegué a una decisión yo dije que yo quería el poder de ese evangélico necesito ese poder de ese evangélico porque ese poder es grande ese poder es maravilloso aleluya oh aleluya pero aleluya yo necesitaba un encuentro con Jesús para obtener ese poder y eso yo no lo sabía y decía si tengo el poder de ese evangélico entonces seré todopoderoso porque entonces tendré el poder del diablo y el poder de Dios entonces seré invencible eso creía yo pero no lo había encontrado con aquel que tumba a los hombres del caballo y los hace humillar para cambiarlos para transformarlos y para darles vida aleluya oh santo y aquel día que regreso a dar el informe en la secta pues me tocó decir que había salido avergonzado de allí ese día me dieron otra paliza me dieron duro hermano no es fácil muchos jóvenes han muerto del satanismo no sale nadie si no lo saca Jesucristo de allí no sale nadie si el mismo Jesús nos llega y nos saca de la carga de Satanás aquel día un 20 de mayo del año de 1990 me dirigí a la secta ese día se iban a sacrificar 150 niños para yo poder alcanzar el cuarto poder que eran casi 8 niveles 6, 7, 8 niveles el poder era de poder transmutar mi cuerpo o sea cambiarlo en forma de algún animal poder tener ese poder y poder entrar a muchos lugares pero ese día cuando me dirigí a la secta donde debí estar a la 12 en punto hermano y cuando salgo por una calle muy derecha que me dirijo allá yo recuerdo yo recuerdo que llevo tres días consumiendo droga porque la presencia de demonios en ese lugar ese día iba a ser tan poderosa que no era cualquiera que iba a poder resistir esa cantidad de demonios en ese lugar y yo recuerdo iglesia que cuando salí ya como a unas dos o tres horas para llegar se me cruza una jovencita esa jovencita se me cruza y me dice joven te invito a mi casa a comer a mi me extraño tú me invitas a comer a mi yo estaba muy entrogado yo estaba muy flaco yo utilizaba 460 nodritas en mi oreja izquierda una candonga aquí otra en la nariz dos en el pecho y un piercing en el ombligo mi pantalón era un pantalón jean todo deslanado por todas partes decía Satanás tenía una camisa amarilla donde había un rayo cayendo y en la mitad decía Satanás tenía unas botas ribut llenas de clavos por todos lados andaba con una con una machetilla mataganado tenía un revólver un 38 mameo corto de 8 balas lo tenía en la pretina de mi pantalón tenía mi correa no era una correa de estas lindas era una cadera con 5 candados que estaban en las pretinas de mi pantalón y así andaba en la calle mis lentes no no eran algo normal eran dos tenedores soldados y por eso salía yo a la calle recuerdo que siempre que salía era con droga era con marihuana con bazooko con cocaína con alguna cosa que me pudiera a mí hacer olvidar algo de mi vida y yo recuerdo que cuando esa muchacha se encuentra conmigo que me dice te invito a mi casa a comer joven te veo muy mal yo le dije a ella y tú que quieres para invitarme a mí a comer pero yo tenía hermano una cara de comer tenía una hambre impresionante y le acepté a aquella muchacha y cuando voy dirigiéndome a su casa cuando voy entrando en la puerta yo vi que esa muchacha entró y cuando esa muchacha entró que yo me paré en el marco de la puerta encontré a mi papá sentado en una cama yo recuerdo que cuando vi esa escena aquellos demonios trajeron todas esas imágenes de aquel pacto que yo hice a mis 10 años una mujer que yo no había visto en el fondo de aquel cuarto me gritó joven Cristo te ama aleluya Cristo te ama Cristo te ama amado mío oh oh Jesús es amor Él es amor yo recuerdo que cuando esa mujer me dijo Cristo te ama yo sentí que todos esos demonios se alborotaron dentro de mí uno me agarró por el cuello yo no podía hablar lo único que salía de mí eran maldiciones yo maldecía a Cristo yo maldecía a Dios yo maldecía a esa mujer porque a mí nadie me brindó amor desde mis 10 años cuando mi madre murió yo dejé de saber que era el amor yo nunca supe que tener una mamá que te siente en las piernas o que te vaya a recoger a la escuela yo nunca supe que es que te digan hijo mío de lado nunca escuché esas palabras yo nunca supe que es que te llamaran a decirte cuéntame tus problemas hijo mío ven yo nunca supe que llegar del colegio y que mi padre mi madre me dijeran vamos a revisarte las tareas nunca supe que era eso por eso yo no creía en el amor por eso yo no aceptaba amor de nadie por eso yo odiaba a todo mundo satanás había llenado mi corazón de odio de amargura y de resentimiento pero esa mujer con una autoridad tremenda se me empezó a acercar y se me acercaba y se me acercaba me decía Jesús te ama Jesús te ama y ella daba pasos de victoria no me venía temor a mí yo andaba con mis uñas pintadas con los ojos llenos de pintura negra los labios negros abnegándome a la vida y esa mujer se me acercaba me decía Jesús te ama Jesús te ama y yo cuando ella me decía yo le maldecía a ella pero el amor de Jesús es tan poderoso que dice la escritura que el amor echa afuera al temor aleluya el amor de Jesús destruye la obra del diablo aleluya aleluya y esa mujer quedó cara a cara conmigo y esa mujer me decía quiero orar por ti yo le decía señora usted no va a orar por mí esa mujer yo no sé hermano óigame bien en ese momento de donde sacaba tanto poder tanta autoridad y me dijo por última vez te lo repito ordeno esos demonios que te suelten y voy a orar por ti y vas a aceptar a Jesús en tu corazón yo recuerdo que yo quería salir corriendo pero yo sentí que algo me clavó al piso sentí que alguien me sujetó al piso y yo no podía correr cuando esa mujer puso su mano en mí y me dijo repite esta oración conmigo ay si hermano ay si tuve el miedo más terrible de toda mi vida porque estaba traicionando la hermandad y recuerdo que esa mujer ese día hizo que yo hiciera la oración de fe cuando esa mujer me dijo ahora repite recibo a Jesús como mi único salvador yo no podía yo tenía 12 mil espíritus dentro de mi cuerpo que no me dejaban hablar pero esa mujer me autorizó y ordenó esos espíritus que me soltaran y yo recuerdo que yo grité tan fuerte como pude Jesús te recibo en mi corazón como mi único salvador y ese día amado mío cosa que no lo cree todo el mundo Jesús entró en la vida de un muchacho que estaba practicando satanismo yo recuerdo que ese día yo salí corriendo de allí de ese lugar pero ya Jesús había entrado en mi corazón y se había venido a vivir para siempre aleluya oh te alabamos te alaba mi alma Jesús iglesia y ese día con todo eso yo me fui para la secta yo me fui para allá al sacrificio y a buscar mi cuarto poder pero ya el todopoderoso tenía otro camino para mí y ese día que yo llego eran las doce y cuarenta y cinco minutos de la noche el sacrificio se había pasado la hora no pude conseguir mi cuarto poder cuando llegué el sacerdote confesor me llamó y me dijo ven acá nos reunimos alrededor de un círculo y cuando nos reunimos allí él en la mitad dijo aquí hay uno de entre nosotros los doce apóstoles de Satanás que hoy ha traicionado a la hermandad yo no entendía que había pasado como ellos lo sabían yo no comprendía que estaba pasando porque ellos sabían que yo había aceptado a Jesús muy lejos de donde estamos haciendo la reunión yo recuerdo que ese día a mí me perdonaron yo tuve terror tuve miedo porque yo sabía que me iba a morir ese día me iban a sacrificar por haber traicionado la hermandad yo recuerdo hermano que muchos jóvenes que quisieron salir por eso le dije que hoy quiero ser la voz de aquellos que aún salieron del satanismo y seguían a Cristo y murieron por causa de la palabra predicando a Cristo ellos murieron por manos de satanistas murieron descuartizados murieron quemados murieron avaliados pero gloria a Dios por los que mueren en Cristo Jesús ellos se le darán la vida eterna ellos se le darán la vida eterna aleluya y aquel día a mi me perdonaron porque uno de los que más odio tenía en el corazón era yo y recuerdo que ese día me llevaron a un altar en piedra algo muy horrible donde casi todos los meses se ofrecían sacrificios de personas y de animales y allí me entregaron un gato negro muy grande en mi mano derecha y en la izquierda yo tengo cicatrices aquel gato yo lo debía abrir con mi mano aquel gato debía estar vivo yo utilizaba las uñas demasiado largas y debía meter mis dedos dentro del pecho de él y abrirlo e ir abriendo su vientre y mientras lo abría yo debía tomar de toda la sangre de aquel animal según eso simbolizaba que lo que había entrado en mi corazón que era Jesucristo a través de ese sacrificio y de esa sangre era una sangre muy negra y yo bebía todo eso y ese sacrificio simbolizaba maldecir a Jesús o sea que haciendo y bebiéndome esa sangre lo que yo había hecho Jesús iba a ser maldecido dentro de mi e iba a tener que salir pero wow un día oye bien fui a la palabra y cuando encuentro en la palabra que dice que cuando Jesús abre una puerta no hay diablo que la cierre y cuando él la cierra nadie la abre aleluya levantes aplauso fuerte al rey de la gloria ¡santo, santo, santo, santo! aquel día yo llegué a mi casa pero con todo eso yo seguí aferrado al satanismo hermanos y algo que no hacen los evangélicos hay muchos cristianos que se les ha olvidado el devocional déjeme decirle que los satanistas hacen un estilo de devocionales invocando a huestes de maldad y a demonios yo recuerdo que el día que me tocaba a mí yo me fui a un lugar muy lejos en un monte muy espeso y allá empecé a invocar ese día cuando empecé a invocar a los espíritus que a mí me habían dado para poder pedir sugerencia de ellos y poder pedir consejos de ellos y poder pedir más poder y revelaciones recuerdo que ese día que yo invoco a un demonio cierro mis ojos y cuando cierro mis ojos ¡wow! yo pude verme en una visión era una plaza de toros y en la mitad de la plaza de toros estaba yo sentado en la visión que yo veía alrededor de mí había una cantidad de gente transparente se podían ver uno detrás del otro eran transparentes pero era un blanco hermoso un blanco muy resplandeciente cuando yo vi eso yo me asusté y abrí los ojos la sorpresa hermano fue que cuando yo abrí mis ojos yo veía a esa gente alrededor de mí ¡era mucha! ¡era mucha! ahora comprendo que cuando Dios tiene algo con alguien Él manda a su sangre para que lo protejan para que lo guarden ¡aleluya! ¡santo! y ese día yo salí corriendo y empecé a correr empecé a correr y mi hijo ¡oh santo! y la calle que yo vi me daba el santico a una puerta de par en par de una iglesia evangélica yo recuerdo que yo iba de cabeza en una iglesia evangélica ¡tiendo! aquel pastor con el ministerio de liberación me agarraron me tomaron y empezaron a orar por mí yo empecé a decirles lo que yo era hermano amado en la vida de los satanistas y de los brujos siempre hay un momento que uno quiere cambiar siempre hay un momento donde uno quiere dejar la droga siempre hay un momento donde uno quiere tener otra vida ¡y ese era el día! ¡ese era mi día! el día en que yo quería cambiar ¡oh! ¡aleluya! y ese día oraron por mí me fui para mi casa en la noche se aparecieron los demonios yo tengo un hueco aquí en mi pie que me comienza desde aquí y me sale acá ese día a mí me azotaron tan fuerte que me rompieron mis pies yo tengo cicatrices más abajo pero ese día hermano el pastor me enseñó y me dijo cada vez que te vayas a costar ti la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús tiene poder santo preciosa sangre carmesí amado y ese día pude dormir pero esa noche tuve una visión ese día me apareció otra visión usted dice hermano Pablo como así que usted apenas se había convertido y ya tenía revelaciones y visiones hermano amado Dios hace como le plazca cuando él tiene un propósito él lo cumple sobre la cabeza del que sea él cumple sus propósitos y ese día yo un joven llorando llorando yo recuerdo que yo me desperté al otro día me fui para la escuela dominical me quité la ropa me quité utilizaba un crucifijo al revés utilizaba una anarquía que significa abolir todas las leyes utilizaba un dios del áfrica y un poco de cosas más me quité todo eso recuerdo que me puse un pantalón de un hermano mío un pantalón clásico una camisa blanca chino pascali y una corbata amarilla yo no sé si estaba haciendo el oso pero yo quería parecerme enseguida a los evangélicos aleluya santo oh mirándote al lado señor a mano hermano y ese día como nunca faltan aquellos que quieren destruir tu fe yo llegué a la iglesia y le comenté después de la escuela dominical la gente me quedó mirando raro y yo llegué y le dije pastor es que yo tuve este sueño pastor y yo lo entiendo será por eso que ustedes son locos hijo obedece a lo que vistes dios te quiere usar si este testimonio ha sido de bendición para su vida comuníquese con nosotros a nuestros teléfonos 652-0009 Cartagena y el 821-0090 Nueva Colonia Turbo o al correo electrónico dopa2 arroba estarmedia punto com el ministerio evangelístico rescatando a jóvenes para cristo está respaldado por el centro cristiano el paro de las asambleas de dios con el pastor alejandro ariza 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 Gracias por ver el video. Entre drogadictos, ladrones, asesinos, con un corazón lleno de resentimiento y de odio hacia todo lo que se llamaba Dios. Yo no comprendía el por qué si Dios existía, por qué me había quitado mi mamá con tan solo yo tener 10 años. Y recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de un odio terrible, un odio satánico. A los días de nuestro padre habernos llevado hasta Santa Marta, Él regresó hacia la isla. Y mi corazón cada día se iba creciendo en odio, en resentimiento y en amargura hacia todo. Ahora ya no odiaba solamente a Dios, ahora también odiaba a mi familia y a mi papá. Yo recuerdo que una de mis hermanas, un brujo lanzó un espíritu de muerte contra ella y mi hermana cada día se iba secando y se iba secando, iba secándose. Y la llevaban al médico, el médico decía que ella no iba a poder vivir. Y yo preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi familia? Hermano, Padre, Dios te dio hijos para que los criaras. El Señor te dio hijos para que les dieras afecto y mucho amor en el nombre poderoso de Jesús. Usted va a decir conmigo, amén. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Señor, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús viva el mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplos para los que creyendo en Él recibirán la vida. En la carta que leímos a Timoteo, que Él era antes un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de Él porque lo que hacía, lo hacía en incredulidad. Y yo sé que muchos jóvenes hoy están practicando el satanismo por incredulidad. ¿Y sabe por qué? La mayor parte de esos jóvenes están allí atrapados por culpa de sus padres, que ya no les han brindado ni les brindan ni amor ni comprensión y hacen que esos jóvenes y adolescentes se refugien en el satanismo. Esta noche el Espíritu Santo me ha mostrado varios de ellos en este lugar, pero en esta noche yo sé que el Espíritu Santo va a tocar sus vidas y va a cambiar y va a llenar esa necesidad que ellos tienen. Así que prepárense para tener un encuentro con Jesús en esta noche. ¡Aleluya! Padre, te alabamos. Padre, te adoramos. Y te bendecimos, Señor. ¡Muchas gracias, Padre! A la edad de diez años, en Santa Marta, un niño eterno, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos, ¡Amén! ¡A Él sea la gloria, iglesia! ¡Amén! ¡Amén! ¡Siega la gloria! ¡Oh, precioso es el Señor! Señor, quiero tomar la vocería de aquellos amigos míos que tal vez no alcanzaron a salir de donde pude yo salir. De aquellos jóvenes que tal vez murieron por causa del satanismo y de haber salido de las garras de Satanás. El diablo al que bien le sirve, el mal le paga. Hoy, en muchos países, Centroamérica, Norteamérica, Colombia, el satanismo ha cogido una fuerza impresionante. El satanismo ha crecido de una manera asombrosa. Y vemos cantidades de jóvenes metidos en sectas satánicas. Vemos cantidades de jóvenes practicando el satanismo por ignorancia. El apóstol Pablo dice... El ministerio evangelístico rescatando jóvenes para Cristo presencia. De las tinieblas a la luz. El testimonio de un joven que fue atrapado por el bajo mundo del satanismo, el ocultismo y las drogas. Pero hoy ha sido transformado por el poder de Dios. Y está dando a conocer cómo los satanistas han venido destruyendo a muchas iglesias, ministros y jóvenes. En este testimonio se revelan los misterios del satanismo, de la brujería, las misas negras y los sacrificios humanos. Bienvenido. Quiero invitarlo a la palabra del Señor. Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y quiero, por favor, de que en esta noche, usted esté muy atento a lo que el Señor quiere hablarle. Voy a leer la palabra del Señor.